Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, aunque me regañen así los voy a saludar siempre. Este día es un día muy especial, todos los días son especiales para mí, ya saben, porque traigo los exámenes. Me van a hacer una consulta, me van a revisar la respuesta de los exámenes, me dejaron exámenes que yo ni siquiera sabía que existían. Y ahorita estoy invitado a tú. Sí, ahorita le voy a presentar al invitado especial, amorosamente, me ha acompañado a la consulta. Sí, por cierto, hemos acompañado a la gordita y yo ya te vi los exámenes, no te he querido afligir, pero te salen mal unas cosas. No, no se ha fallado. No, de los miados. Ay, otra vez, si yo tomo agua. Venía dormido, eh, Laurita, me está asustando porque yo lo asusté cuando venía manejando. Claro. Va, acompáñame. Vamos. O sea, de que... Pero yo necesito saber de verdad, decía que estaba mal. El pipí, algo así. Pero yo tengo... El glóbulo blanco, algo así. Ah, pero ese... Maña vieja que siempre se me desordenan, pero es que vos has visto que vi en poco y poquito como... Voy a pasar con mi doctora, la doctora Guti, que no sé si me va a dejar grabar, pero voy a hacer el intento. Porque la doctora que vieron una vez pasada en el otro video, ella solo me va a hacer el examen. La que me lleva el control es otra doctora. Entonces vamos a ver si lo pasa. Yo en lo que espero un ratito me voy a comprar un plato, ¿no? Porque de la nada me dio hambre. Pero han sido de esos días que gracias a Dios me da hambre. Y vos, ¿qué estás comiendo? Pastelitos. Sí. Es que no habíamos almorzado. No alcanzamos a almorzar. Porque los platanos no me dieron ganas. Y casi no me gustó el plato. Ese me era bueno, está bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Y te va a revisar las muelas y va a encontrar ahí? No, porque es el lamento. Cuando le duele la muela me va a decir. Esa es la línea de la columna, ¿verdad? Ajá. Esa línea que se ve ahí como blanca, ¿eh? Sí. Acá, ¿no? La cabeza. Esa es la línea de la columna, ¿verdad? Claro. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que soñaba? Yo soñé un día que me decían, me despertaba y me decían, mire, yo pensé que se iba a morir y yo, ¿y por qué? No hombre, si es que usted un melón ha tenido, me decían. Y yo, ¿por qué? Mira qué grande. Y me llevaban un bebé, pero así, mire, grandote, chulo. O sea que era cuerpo de bebé, pero tamaño grande. Y yo le decía, y yo lo tuve. Sí, me decía así. Si es que mire el papá como es grande, me decían. Pero yo lo veía exagerado de grande. Y me levanté así bien asustada. ¿No? Ahí está la otra mano. La mano. Sí, está moviendo. Ahí tiene una bonita la delante siempre. Bueno, ahí está de espalda, vejo, o está de frente. Espalda. Espalda. Sí, 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 sí. Me empezara a comer. Que nunca sé qué comer porque, mire, un tiempo recién cuando vine con usted, solo frijoles comí. Porque solo frijoles pasaba. Y ahorita ya no quiero frijoles, ya me dieron asco. Y ahorita ando pan con mantequilla o perro untadito, o pan con aguacate. Y ya, por ejemplo, hace ratito que fui a comer un bebé cito de plátano. No, ahorita lo que puede comer puede ser proteínas como pollo. Pero si no la tolera, hay que dejarle proteínas tomadas. Yo tengo unas ahí que, pero no sé si se pueden tomar porque se llaman whey protein. Pero no sé si es diferente porque yo tengo proteínas en la casa porque él tomaba por... Porque en una operación que tuvo le dejamos... Pero usted no puede tomar cualquier proteína. No, cualquiera va. Usted es una proteína orientada ya como prenatal, ¿verdad? Cuando hay un embarazado. Pero vamos a ver las pruebas que tenemos acá de la casa. De la nada me agarró el espíritu youtuber. Tú sabes, loco, que estos son aleones de azúcar que le dan a uno. Total. Sí, ahorita venimos saliendo de una consulta. De una consulta bien especial. ¿Por qué? No, pero antes de todo. Sí. Es decir que... Ajá. Lo que entramos nos enviaron al... Al bebé. Al bebé. Sí. Nos dijeron que huevo, que simón. Sí, no les puede grabar la consulta porque ahorita estamos teniendo problemas técnicos con la doc. Entonces no estamos pudiendo agravar las consultas. Pero gracias a Dios el bebé está bien en tamaño. Ajá. El bebé está bien en espacio. O sea, tiene suficiente espacio para ver. Tambalearse. Ay, se movía mucho. Sí, se mueve mucho. Es bien inquieto. Ay, no sabes por qué. No sé quién será el papá. Inquieto. Entonces, este... El inquieto le decía. Sí. Entonces, la consulta todo salió bien, gracias a Dios. Ya me dijeron qué vitamina voy a seguir tomando y qué vitamina ya no voy a tomar. Ahora bien, lo especial de esta consulta era que por fin se iba a poder ver si era niño o niña. Si era niño o niña. Pero... No te lo vas a llevar vos solo a la tumba. No. Te lo vas a llevar a ellos. Sí. Hay involucrados. Hay víctimas en este video. Hay victimarias. Porque yo no me quiero quedar con la ansiedad. Porque nosotros habíamos dicho que no queríamos saber qué era. Hasta que hiciéramos la revelación. Y seguimos en pie con eso. O sea, todavía no sabemos. ¿Por qué? La respuesta está aquí. Pero hasta me le pusieron una grapa. Esa grapa se interpone entre que nosotros... ¿Una tu chambre? Sí. No es tanto que querrás saber. No. ¿Una chambre? No. O sea, es que tú sabes que un chambrecito no se le niega a nadie. Entonces, como yo no quiero andar con angustia de saber qué es y qué no es. O sea, obviamente me voy a quedar con la duda ahorita. Hasta que hagamos... Organicemos lo de la revelación. Pero le vamos a hacer el daño a alguien más. A que se aguante el chambrecito a alguien más. Vamos a ir a buscar a la Paulita y a la Cris. Este... Porque le vamos a dar el sobre a ellas. Para que lo tengan y que ellas vean qué es. Y luego vamos a organizar. Vamos a organizar cómo se va a hacer la revelación. Pero quienes van a ver eso van a ser ellas. Porque nosotros no. Y me le pusieron una grapa. O sea, esa grapa no sé si será lo suficientemente fuerte para llegar a la casa de la Paul. Pero... No, pues la verdad es que no sé qué decirte. No sé qué decirte porque... Yo sé que vos querés a mí. Yo lo primero que te dije fue... A que nos dijera. Sí, o sea, yo te dije a que nos digan. Sí. Pero como pues ya tú sabes, vea. Ya es que la verdad que ya habíamos tomado la decisión juntos, vea, de hacerlo así. Pero como de la nada uno es cambiante. Por un momento yo también quería vigiar porque cuando me estaban haciendo la ultra, pues ella nos dijo, vean, para otro lado y estábamos así. Y por un rato sí quise voltear a ver, pero yo dije, no, soy una persona con fuerza y voluntad. Sí. Sí. Sí, entonces nos aguantamos. Entonces, aparte que el osito, pues, lastimosamente la vista, vea. Aunque hubiera visto la pantalla, no hubiera entendido. Y hay unos códigos que yo no entendía nada. Sí. O sea, pero la verdad es que sí es inquietante, la verdad. Sí. Porque ya saber que aquí va en el sobre, que fácilmente podría abrirlo yo de esta manera. No. No, no, no. Es que yo no la tengo que confiar a él porque él le puede más el chambrecito que yo. Ay, pero no sé, estoy así como emocionada, tú sabes. Emocionada, pero ahorita vamos a quitarnos la ansiedad nosotros de, o sea, la tentación de tenerlo en la mano. Y le vamos a echar el problema a alguien más. No, pero también te estás zorrando en la gente porque la gente dice. Va a quedar con la ansiedad. Claro. Pues que aquí sí sufrimos ansiedad, la sufrimos todos, pues sí. No solo yo, ustedes también. Ajá. Entonces, pues, lo lamento por ustedes, pero van a sufrir. Sí. Entonces, el día de los próximos videos vamos a ver cómo se hace una revelación. Es cosas que yo no... No, no, no sabemos. O sea, es que eso debe ser revelación de género. Hace poco creo que lo han inventado vos. Porque antes mi mami dice que solo baby showers decía y ya. Pues sí, pero en el baby shower vos ya sabías que era. Ya sabías que era, ajá. Pero hoy cada vez se van inventando nuevas tradiciones. Entonces nos estamos dejando llevar por la ola de la chaviza. Amén. Ajá. Debe ser. El que haya atravesado, gorda. Ay, Dios mío. No, pero aquí, allá, ajá. Cosas que pasan en el tráfico. Claro. Entonces, gracias a Dios, pues todo está bien. Me dijo que estaba grandecito, pero dentro de lo normal. O sea, que estaba un tamaño muy bien. Quizás se me va a cumplir ese sueño que yo tuve. Que me decían que tenía tremendo bebé. Así que porque pues ya tú sabes. Pero quería compartir eso. Así que espérense un ratito. Entonces, el osito me acompaña. Siempre las consultas me gustan. Entonces, ya les voy a dar. Es que cuando estoy nerviosa me dejo ir de un solo y siempre le golpeo. Pero siempre, yo no sé cómo no se me apache a este lado de la cabeza que siempre me tiro. Así como. No, pero no es como con ternura. Ajá. Ajá. Sí. Hay otra cosa que me dijeron que ya podía comer camarones empanizados. Y preguntemos sobre el agua de coco que quejo de la gente. Que el agua de coco, que no sé qué, que el agua de coco. Sí. Puta, es que la gente inventa cosas. Ay, no me habías invitado oficialmente a tu casa. No, es que como el video del bebé, obviamente está oficialmente. Involuntariamente. Ajá. Porque el video sobre el bebé, o sea, obligatoriamente invitado. Que entiendo, sí. Entonces. Cuando te otra cosa, sí te tengo que invitar. Claro. Y hoy me peiné por eso. Me bañé, me peiné, tú sabes. Ajá. Solo cuando va a ver a la doctora, se baña y se baña. No, no es para ver a la doctora. Es para ver al bebé. Ah. Es una cita especial con el bebé. Bueno. Entonces. Sí. Ay, nunca pensé que me iba a decir una cita con mi bebé. Ahí va con el cabezazo otra vez. Pero reaccioné a tiempo. Así que. Ay, esperemos. Vamos a terminar de llegar donde la que es. Porque hay una gran trabazón. Aquí todo el tiempo hay trabazón en El Salvador. Entonces. Vamos a llegar y les vamos a dejar la ansiedad a ellos. Y a ustedes también con este video. Sí. Este es otro día. Pero. Como mala youtuber. No hice el final del video. Y tampoco le grabé. Amo. Ay, sí. O sea, de que yo estaba tranquilo aquí. Así de la nada. Sí, relajado de la nada. Este, me acordé que. Y también porque tenemos que aparecer así. O sea, están juntos. No, no sé. Exceso de cercanía. Sí. Pero la cosa es que no les hice. No les grabé cuando le di el sobre a la Pau. ¿Y ese video de cuándo es? De la consulta que acaba de pasar. De la consulta. Es que la gente me entiende. Que últimamente me ando bien despistada. ¿No te has fijado? Pues yo por eso. Más de lo normal. Por eso es de que. De que. Cuidado con las titas. Ajá. Ajá. A veces sí. No, o sea de que. De que tengo que andar más pendiente. Ah, sí. Sí. Más pendiente. Pero dicen que es normal. Es parte del embarazo. No despistarse, dicen. Ajá. Así me han dicho. Como dicen tantas cosas. La cosa es que ya le dimos el sobre a la Paulita y a la Cris. Ya ellas tienen la ansiedad de tener el sobre. Y ya nosotros estamos como. Ni modo. A esperarnos. Y el próximo paso es hacer la revelación. A la madre. Ya toca. Ya toca. Pero. Ay. Pero vamos a esperar. No hay alguien que quiera patrocinar la revelación. No sabía yo que se pueden conseguir madrinas y padrinos por eso. Sí se puede. Y otra cosa muy importante. Yo no sé. 7202. 0257. Amor. Amor. Y como cuánto. Y a quiénes se invitan a la revelación. No, es que yo no sé nada de eso. Yo pienso. Pero eso es según mi pensamiento. Sí. De que la revelación. Es más familiar. No. Es una cuestión familiar, pero. Sencilla. Sin necesidad de eso. Solo es una revelación, ¿verdad? Sí, solo para saber qué es. Ajá. Se hace como una, como una, ¿cómo se llama? Como una donde hayan botanas o cosas. Pero y se da comida. Un churros, nachos, ahí, unos nachos, unos jalapeños. Un guacamol. No, guacamol. Mucha preparación. Unos nachos, unos jalapeños, unos torturix. Unos chorinos. En unos platos desechables, pum. Ajá. El giler de mesa, rápido, pum. Ajá. Manteles, pum. Unas bebidas de la diacora, pum. De esas, de la cascada. Ajá. Ajá. Pero vos sabes que no va a ser así. Y otra cosa que no me cabe. Sí. Es de que, de que tenemos que hacer, es de blanco. Sí, es que le voy a decir que este es un mundo totalmente desconocido para nosotros. O sea, que en los tiempos de antes, como ya se los había dicho anteriormente. Esa onda es la que a mí me tiene preocupado. Antes solo se hacía, solo se hacía baby shower y ya. No había tanta cosa que revelación, que aquí, que ya. Y hoy, la verdad que se hacen tantas cosas. Y yo no tengo absolutamente, nunca he ido a una revelación. Nunca me han invitado. No, ni a mí nunca me han invitado. Nunca. Oye, que se ha puesto de moda. Pero, o sea, se da comida, que es, obviamente. No, ni a ti hicieramos una revelación con los fans. ¿En vivo? No. ¿En tu canal? No, sí. No. Sí. ¿Por qué ahí se conecta más gente? Revelación en vivo. Sí. No, no se me pica la nariz. Ay, Dios. No era el baby shower virtual. El baby shower, sí. No, y será fue el que estaba inventando. Pero sí se puede. No sé. Es que la verdad que. La gente está esperando. Sí. Ahí comenten si quieren que sea en vivo. Porque igual, si fuera en vivo, tendríamos que buscar un lugar para que. Ajá. Si no. No, es que en vivo. Es que la verdad que no sé. Me agarran en curva a mí en esos temas. Sí. Casi solo la mitad de la cara me va a salir en el video. Pero es que la tite, vos. Este, es que la verdad que ya ven que somos nosotros así bien improvisadores. Ajá. Vaya. Me ha dado una gran pica pica en la nariz. Ahí está. Y por cierto, estos días he andado más panzona que nunca, va. Sí, hoy sí están embarazadas. Hoy sí, ya me creen. Ya por primera vez pude usar el parqueo de embarazada, va. Sí. Y ya fue como, sí, adelante, úselo. Porque. Me miedo con quien me estoy derritiendo, vos. Pero es por cómo estás acostado. Pero la cosa es que ya ahorita ya tienen el sobre las bichas. Solo es de que organicemos algo sencillo. Pero la verdad no, no somos de andar haciendo pachangones y cosas así. Pero obviamente. Tanto pachangones no, pero de sencillos tampoco. La gente sabe que somos sencillos. Ah, bueno, dale. Vos, un poco petulantes, pero sencillos. Claro. Para no perder la costumbre, ajá. Entonces, ahí lo vamos a dejar con ansiedad. No es mentira, no es padrino de revelación. Si alguien quiere, es que la verdad que no sé. Yo sé que se decora bien bonito. Y sé vagamente que tienen que ir vos con camisa blanca y yo con un vestido o con ropa blanca. Porque no puede ir ningún color. A mí eso es lo que no me agrada mucho. A mí sé, amor. Tampoco es que yo me voy a poner un vestido. No, no, no. Un vestido blanco, ¿de dónde? No, pues si yo no, no, no tengo. Yo siento que tampoco. No, tampoco vestido, pues, pero ropa blanca. Porque no puedes ir o de rosado o de azul. Porque es favoritismo. ¿Por qué me taco las chichas si la gente me aviso casi de nudo vos? No, pues sí, pero y para que no te vean las tices vos. Bueno, entonces, bendición a todos pendientes. Pendientes y si me escriben, nos escriben ahí 7202-0257. Si alguien quiere, imagínate que no salga una marca padrina de la revelación. O que sepan cómo organizar. Porque la verdad que yo no sé nada de eso. No, pero y no las bichas son las que tendrían que hacer eso, pues. A quienes les diste el sobre. Eso es lo que yo te decía. Es que yo es lo que no entiendo yo cómo funciona. ¿Para qué les diste el sobre? Para no estar yo con la ansiedad. Porque imagínate si yo me pongo de acuerdo con alguien. Digamos que encontremos una empresa que ya sabe cómo. Si no hagamos lo chiquito. O sea, solo ellas dos. Dos con los niños y ya. Pues sí, que es familiar así. Bien entendido yo. Y luego se los vamos a compartir a ustedes. Y le ponen el polvo en un globo y ya. Y bye. Pues sí, yo no he dicho que voy a hacer gran cosa. Vos sabés que estás ya armando. Mere que tengas. Una vejiga. Es que a él le da ansiedad a todos esos temas. Porque como es que nunca habíamos organizado algo así. Nunca nos han invitado aún. No sabemos cómo se hace. Pues si se hacen juegos de mesa o qué. Y gracias por haber visto este video. Un poco así. Y ya. ¿Ya? Bendiciones a todos. Un abrazo. Y un beso. Gracias por invitarme a tu canal. Siempre. Todo lo que tenga que ver con el bebé. Estás involucrado. Aunque no querrás. Ya otro tipo de video. Sí te invito. Pero. Bueno. Pues sí. Adiós. 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 Gracias.